Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Señor, es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Salvador, es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe a mí adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Cuántos lo anhelo, ayúdeme a cantarlo. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, si yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe a mí adoración. Yo te anhelo, te necesito, te amo más a mi ser Yo te anhelo, te necesito, te amo más a mi ser Más a mi ser Más a mi ser Más a mi ser Más a mi ser